Como ya sabemos, existió un programa de títeres para niños que desapareció sin dejar rastro. Ese programa es Welcome Home, el show de los años 70's que nadie recuerda pero que guarda muchos secretos, sobre el cual un grupo de curiosos encontraron unos documentos y recrearon el mapa del barrio con 8 coloridos personajes y una casa que parece tener vida. Hoy conocerás a la vecina más divertida y loca de Welcome Home, Sally Starlet. Sally Starlet es una marioneta que brilla con su propia luz y que no se conforma con lo que ve. Es una soñadora despierta que le gusta crear historias maravillosas donde todo era posible y le gustaba vivir increíbles aventuras, aunque eso significara meterse en alguno que otro problema con sus vecinos más precavidos como Frank. Pero no te preocupes, Sally sabía perfectamente cómo salir de cualquier apuro con su inteligencia y su simpatía. Sally Starlet era una vecina inigualable de Welcome Home. ¿Te imaginas ser la estrella más deslumbrante del firmamento? Sally era una estrella que lo tenía todo, belleza, talento, admiración y era más brillante que las otras estrellas del cielo. Pero Sally no se conformaba con solo brillar en el firmamento. Ella quería conocer otros lugares, otras aventuras y otras formas de expresarse. Un día vio un planeta azul y verde que le llamó la atención. Era la Tierra, un lugar lleno de vida. Y desde entonces tuvo una irresistible curiosidad y supo que había más lugares donde brillar, por lo que decidió caer como una estrella fugaz dispuesta a explorar este nuevo mundo. Así fue como llegó al vecindario de Welcome Home, un lugar colorido y acogedor donde vivían ocho vecinos muy especiales. Ellos la recibieron con los brazos abiertos y pronto alcanzó el estrellato que ella esperaba. Como toda una estrella, a Sally le encantaba el teatro, el canto y la actuación. Era una forma de mostrar su personalidad y su creatividad. Por eso se convirtió en la directora de los espectáculos que organizaban los vecinos e interpretaban sus historias para los televidentes, o sea los niños, o para los vecinos en forma de cuentos con un toque original y divertido, al que llamaban la hora del cuento. Muchos de los cuentos de Sally tenían un giro un poco fuera de lo normal, por lo que a veces las cosas salían como Sally quería y otras veces no tanto. A pesar de todo, siempre había risas y sorpresas. Las ilustraciones que se pudieron restaurar revelaron que Sally era una marioneta para la mano, pero necesitaba una mano adicional para mover la cabeza, ya que era mucho más grande que las otras marionetas. Además, Sally tenía una gran cabeza redonda con picos amarillos y anaranjados, como si fueran los rayos del sol. Su ropa tenía los colores del arco iris, flores y nubes, lo que significaba que tenía la intención de traer vida a este planeta y a sus nuevos amigos de Welcome Home, y no le tenía miedo al mal tiempo. Sin embargo, el mal tiempo arrasó con la cancelación del show para niños, con todo un misterio que se manifiesta de una manera normal en el sitio web donde se presentan las evidencias de la existencia del programa. Sobre Sally no hay mucho que especular. Quizá la persona que manipulaba la marioneta no fue afectada, como lo fue con Wally o Julie. Lo que sí te puedo decir es que en algún momento se vio afectada por la entidad que tomó posesión de la persona que manejaba a Wally y a Home. Posiblemente decidió dejar el programa por su propia voluntad, sin decir una palabra por el miedo de lo que pudiera ocurrirle. Como el caso de la persona que manejaba a Julie, que podemos especular que hirió o le quitó la vida a una persona o personas. La única información extra que te puedo agregar es que Sally está inspirada en una cantante de nombre Bárbara Minkus y cantaba similar a ella. Incluso se puede ver que su traje es casi similar al del artista. Espero te haya gustado la biografía de la locada Sally, que fue manchada por el misterio de la desaparición de Welcome Home. Deja tu like para que estés al pendiente de futuros videos de este pintoresco lugar de marionetas y nos vemos en la siguiente historia de tu canal, Creepy Squad. ¡Cómo la odiaba!